Tiene el poder, el poder de leer Y a sus amigos va a defender Superguay, Superguay Es un héroe, Superguay Tiene el poder, el poder de leer Él busca en los libros las respuestas Superguay, Superguay Con los super lectores van a volar Ahí van los super lectores Con aventuras llegan Superguay, Superguay Y los super lectores, sí Superguay y los super lectores Con aventuras llegan Superguay, sí, Superguay Hola, me alegra verlos Soy yo, Wyatt Bienvenidos a la vía del cuento Donde viven nuestros amigos de cuentos de hadas ¡Wow! La princesa Guisante tiene un nuevo gatito ¡Vamos! ¡Hola! Hola, Wyatt Te presento a mi gatita Hola, gatita Parece que le gustas, Wyatt A mí también Seremos amigos ¿Verdad, gatita? Caracoles Regresa, gatita No Subió a lo más alto del árbol Tal vez pueda alcanzarla ¡Hadas y Guisantes! No podemos bajarla Esto es terrible ¡Ay, cómo! ¿Cómo podré bajar a mi gatita de ahí? Este es un super problema Y un super problema Necesita a los super lectores Hay que llamar al resto de los super lectores Atención, super lectores Digan Llamando a los super lectores Llamando a los super lectores Al Club del Libro Al Club del Libro Vengan Al Club del Libro Aquí, Wyatt Pe de Puerquito Caperucita Roja Reportándose Princesa Guisante A la orden Y ustedes Digan su nombre Super Estamos todos juntos Resolveremos el problema De Princesa Guisante ¡Adelante! Muy bien, Princesa Guisante Cuenta tu problema Mi gatita se subió a un árbol Y ahora está atrapada ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Cómo voy a bajarla de ahí? Buena pregunta Cuando una pregunta tenemos Con un libro ¡Resolvemos! ¿En qué libro buscamos? Guisantes y habas Habas y guisantes Libro ven ya Ven cuanto antes Leamos el título de este libro Rapunzel Sabemos qué hacer Hay que saltar dentro del libro Y buscar la respuesta A la pregunta de Princesa Guisante Primero Buscamos superletras Y luego Las ponemos En la super hiper Computadora Super hiper computadora ¿Cuántas superletras necesitamos? Ah, en esta historia necesitamos ocho superletras Y luego tendremos La superrespuesta a nuestra historia Hora de transformarse ¿Listos? ¡Listos! Manos al frente La tuya también Superlectores ¡Al rescate! ¡Alfapink! Y su superalfabeto Rojo maravilla Y sus superpalabras ¿Está presto? Para deletrear Superguay Y su superlectura Ustedes superamigos Con el poder de ayudar Help Y juntos somos Los superlectores Supernaves ¡Listos para volar hacia este libro! Superlectores ¡Al rescate! Vamos a volar Con los superlectores Problemas resolverás Superlectores ¡Al rescate! Superlectores Superlectura ¡Respuestas también! En los libros siempre encuentran Todas las respuestas ¡Eres superguay! Superlectores ¡Al rescate! ¡Presto! ¡Estamos en el libro de Rapunzel! ¡Leamos! Superpluma ¡Ilumina! ¡Lean conmigo! La princesa Rapunzel vivía en un castillo muy alto El príncipe llegó al castillo en su corcel Rapunzel estaba encerrada en lo alto del castillo y no podía bajar Rapunzel estaba encerrada en lo alto del castillo y no podía bajar Rapunzel está encerrada en lo alto del castillo Tal como mi gatita está atrapada en lo alto del árbol Y es por eso que estamos en este libro, superlectores Tanto la gatita como Rapunzel están atrapadas Vamos a averiguar cómo Rapunzel bajará del castillo Asegúrense de buscar superletras Superletras ¿Vieron superletras? ¿Qué letras encontraron? W T W y T Hay que ponerlas a la super Hiper Computadora Seis superletras más y luego tendremos la super respuesta de la historia Yo-ho Hola allá abajo, superlectores Llegaron justo a tiempo El príncipe vendrá a jugar ¡Horra! Pero, espera ¿Cómo jugarás con el príncipe si estás encerrada en lo alto del castillo? Bueno, simplemente dejaré caer mi larga cabellera y el príncipe podrá subir ¿El príncipe subirá por tu cabellera? Sí, me la dejé crecer muchísimo Miren ¿Por qué? Mi cabello no está largo Está corto El príncipe no podrá subir por mi cabello corto Lo necesito largo ¿Qué voy a hacer? Música y chispas Del granate Princesa presto al rescate Con mi varita deletreadora voy a deletrear la palabra grow Crecer Y haré que el pelo de Rapunzel crezca mucho ¿Me ayudan a deletrear la palabra grow? Crecer ¡Excelente! Varitas al aire Deletreen conmigo ¿Qué letra hace el sonido? G G Mmm... G Una G Escríbanla conmigo G Ahora, ¿qué letra hace el sonido? R Mmm... Mmm... R Una R Escriban una conmigo R ¿Qué letra hace el sonido? O O O O Una O Escribamos la O Qué linda O Ahora, la última letra ¿Qué hace el sonido? W W W Escribamos la W así W D R O W Grow Crecer Digan conmigo Grow 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 ¡Presto! Mi cabello Está tan largo Ahora, el príncipe sí podrá trepar por mi larga cabellera Súper letras ¿Vieron súper letras? ¿Dónde? Ahí ¿Qué letras se encontraron? A O K A O K Ahora, pongámoslas en la super hiper computadora Tres súper letras más y luego tendremos la super respuesta de la historia Oh, Rapunzel Oh, Rapunzel Llegó El príncipe llegó Viva Sí, diva No, Bobo Viva Estoy tan feliz de verte A mí también me alegra verte ¿Por qué no bajas? ¿Para jugar? No puedo Estoy encerrada en lo alto del castillo Se supone que tú tienes que bajarme ¿Yo? Oh, sí, claro No hay problema Rapunzel, Rapunzel Deja tu cabello caer Tu cabello está largo Ahora, ¿qué debo hacer? Trepa por mi larga cabellera ¿En serio? ¿A trepar por tu cabellera? ¿No te dolerá? Bueno, aquí voy ¡Au! Lo siento ¡Otra vez! ¡Au! 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 Si no puedo trepar por tu cabellera ¿Cómo vas a bajar del castillo? Tal vez podrías bajarle otra cosa para que suba No puedo bajar otra cosa Mi historia dice Rapunzel, Rapunzel Let down your hair Rapunzel, Rapunzel Deja tu cabello caer ¿Lo ven? ¿Qué más puedo hacer? ¡Superguay! ¡Al rescate! Con mi super lectura Puedo cambiar esta historia Y ser el héroe del día Borremos la palabra Hair Cabello En la frase va afuera En sus marcas Listos ¡Fuera! ¡Super pluma! ¡Escribe! ¡Super lectores! ¿Qué palabra ayudará a Rapunzel a bajar del castillo? Bed Cama Book Libro O letter Escaleras Probemos con bed Cama ¿Cuál es la palabra bed? Termina con D Termina con D ¡Ahí! ¡Ahí está la palabra bed! ¡Cama! Pongámosla en la frase En sus marcas ¿Listo? ¡Ya! ¡Leamos! Rapunzel, Rapunzel Let down your bed Rapunzel, Rapunzel Deja tu cama caer Tengo un poco de sueño Creo que Tomaré una pequeña siesta ¿Eso ayudó a que Rapunzel bajara? No La palabra bed Cama No ayudó ¿Qué más la podría ayudar? Bed Cama Book Libro O letter Escalera ¿Qué tal Letter? Escalera ¿Dónde está la palabra letter? Tiene dos letras D ¡Ahí! Ahí está la palabra letter Escalera Cambiémosla En sus marcas Listos ¡Ya! Muy bien Aquí va Rapunzel, Rapunzel Let down your ladder Rapunzel, Rapunzel Deja tu escalera caer ¿Puede la escalera ayudarla a bajar? ¡Sí! ¡Sí! Un super trabajo, super lectores Cambiamos la historia Ahora puedo ir por ti Espera No es necesario que subas Yo puedo bajar ¡Ay, cielos! No puedo hacerlo sola Necesitaré ayuda Para no caer Sujetemos la escalera Para que Rapunzel pueda bajar Extiendan sus brazos al frente Así Sostenemos la escalera Muy bien Ahora bajaré Ya casi llegas, Rapunzel Solo un par de escalones más ¡Buen trabajo, super lectores! Juntos sujetamos la escalera Y ayudamos a Rapunzel a bajar Muchas gracias, super lectores No hubiera podido bajar la escalera Sin su ayuda Ahora podemos jugar ¡Hurra! ¡Super letras! ¿Dieron super letras? ¿Cuáles? R I M Bien Hay que ponerlas en la super hiper ¡Computadora! ¡Ah! ¡Lo hicimos! Encontramos todas las super letras Ahora podemos saber la super respuesta de la historia Vaya ¡Qué calor con tanto cabello! Podemos deletrear Kat, cortar y hacerte un corte de pelo Sí Y U T Kat ¡Presto! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Y tan moderno Adiós, super lectores ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Diviértanse! Una respuesta encontramos siempre Con su celular Super hiper computadora Danos la super respuesta de la historia ¡Lean las letras conmigo! T I A M W O R K Teamwork Trabajo en equipo ¡Ah! La super respuesta de la historia es ¡Teamwork! ¡Trabajo en equipo! ¡Adiós! 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 Pero... ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo para ayudar a Rapunzel a bajar del castillo Todos ayudamos a sostener la escalera Pero mi pregunta es... ¿Cómo haré para bajar a mi gatita del árbol? Y la respuesta es... ¡Teamwork! ¡Trabajo en equipo! ¡Oh! Podemos trabajar en equipo para bajar a mi gatita del árbol ¿Ustedes me ayudarán? ¡Sí! ¡Teamwork! ¡Trabajo en equipo! ¡Allá vamos, gatita! Vamos a trabajar en equipo para bajarte Necesitamos algo para que subas ¡Ese taburete! Muy bien Ahora trabajo en equipo Todos extiendan sus brazos Y sostengan firme el taburete ¿Listos? ¡Lo estamos sujetando! ¿Ustedes también lo están sujetando? Muy bien ¡Aquí voy! ¡Ya casi llego! ¡Te tengo, gatita! ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Uhú! ¡Lo hicimos! ¡Es la princesa! Mi gatita está sana y salva ¿Verdad, gatita? Ajá ¡Sé que lo estás! ¡Sí, sí, sí lo estás! ¡Hip, hip, hurra! ¡Los super lectores fueron los héroes del día! ¡Un hurrare! ¡Hola! ¡Los super lectores son héroes! La historia cambian Y los problemas ¡A los super lectores resalveré! ¡Un hurrare! ¡Hola! ¡El día siempre salvaré! ¡Un hurrare! ¡Hola! ¡El día siempre salvaré! Versión en español Doblajes Internacionales Tint Chile ¡Un hur serio de los fella! De esta 쿠x ¡Estás poco la Ettura! ¡Haupte bien! ¡Suscríbete al canal! ¡V нужно cumplir conector! ¡Bien fitza a mi ben vida plástica! ¡Suscríbete al canal!